La Universidad de Castilla-La Mancha cada vez se encuentra más cerca de todos. Desde su creación ha provocado un cambio social notable aún más ahora en la sanidad. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera, ha visitado la nueva pasarela que une el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de Albacete con el Hospital Universitario, un puente que simboliza la unión de la sanidad con el conjunto de la sociedad. Hemos enlazado la Facultad de Medicina con el Complejo Hospitalario de Albacete, la unión de la sanidad con el conjunto de la ciudad y de la sanidad con la Facultad de Medicina y en definitiva esta con el conjunto de la sociedad. Además el presidente Barrera ha visitado las nuevas infraestructuras del campus biosonitario y del Centro de Experimentación, más de mil metros cuadrados destinados a investigación médica y tecnológica. El conjunto ha supuesto una inversión de 12 millones de euros que sitúan a la Universidad Regional en una de las pioneras referente en materia de investigación. El informe de la Universidad Española en cifra, refiriéndose al año 2006, colocaba a la Universidad de Castilla-La Mancha en fondos de investigación obtenidos en proyectos competitivos internacionales, nacionales, regionales y en contratos con empresas en el puesto décimo tercero del conjunto de 74 universidades públicas y privadas españolas. Desde el comienzo de la autonomía el presidente Barrera ha puesto de manifiesto la importancia de la creación de una universidad en nuestra región, una forma de crear nuestro propio futuro y que supone la creación de inteligencia y por tanto de desarrollo para Castilla-La Mancha.